El único medio de transportes en crucitas de cutres de San Carlos, aunque usted no lo crea, es el caballo o bien caminando. Y es que las lluvias que han caído recientemente en la zona dejaron el camino prácticamente intransitable. Además del mal estado del camino por las lluvias, se le suman los derrumbes en la ruta que impide libre tránsito a crucitas en cutres de San Carlos. Es por ello que la directora de la escuela de crucitas, Carmen Salvatierra, le solicitó al consejo municipal la intervención inmediata del camino. En el documento enviado al consejo municipal de San Carlos, la docente le señala a los señores regidores lo difícil que es transitarlo y lo urgente que el camino sea habilitado. Reveló que los proveedores no están llegando a la escuela a dejar los productos alimenticios que deben entregársele a los pequeños. Además, aseguró que algunos tramos, como los puentes, son sumamente peligrosos a la hora de cruzarlos. Precisamente, la Comisión Especial de Asuntos Fronterizos sostendrá una reunión con la alcaldesa en ejercicio este 15 de diciembre para determinar el tipo de intervención que se le estaría dando a los habitantes de crucitas de cutres en San San Carlos.